Música Decía que hablabas de la soledad El tema por ser yo comienza de tanto esquivar soledad ya no hay nada que me espante todo lo que tuve una vez hoy es ayer hoy es distante de nada vale de nada vale no la tenés mal ¿Cómo que no? ¿En la que no te la recordás ahí está? De nada vale llorar las horas perdidas ahora de no ir a buscar lo perdido porque es perder dos veces Música 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 ¡Gracias!